Una nota muy interesante con alguien muy, podemos definirlo como un claro representante, una persona muy respetada, que es el presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, ese sector que digo yo, de los tres tercios del mundo del trabajo, que no le llega nunca a nada, que son los informales, los de la economía popular, la changa. Bueno, vamos a hablar con él, es Germán Sartori, a quien tengo el gran gusto de saludar, alguna vez hemos hablado también, así que los saludo. Germán, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atenderme. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a participar en tu programa. No, por favor, al contrario, hablando con productores me decía, llamalo a Germán, que es un capo, te va a decir la justa de cómo viene la cosa. Bueno, justamente Germán, la idea es esa, en estos tres tercios, los formales, los más vulnerables, en el medio están ustedes. ¿Qué opinás de este paquete de medidas? Bien, bueno, escuchaba tu apertura del programa también, y me parece que resumiste bastante bien, ¿no? Estamos en un momento complejo de la economía, donde la devaluación postelecciones, fruto del acuerdo con el FMI, que nos dejó Macri de herencia, esas obligaciones hacen que estemos en esta situación, ¿no? Y que también nosotros, desde nuestro sector, valoramos las medidas, desde ya que creemos que hacían falta, y que ayudan un poquitito en esta emergencia. También, sí, entendemos que es un momento muy complejo, donde la alternativa, uno siempre piensa en cómo mejorar la realidad, en qué futuro podemos tener, construir, y la alternativa que se está planteando a la realidad actual es la ausencia total del Estado, los ajustes y la falta de todo tipo de mirada común de un país, ¿no? Entonces, desde esa mirada valoramos, ¿no? O sea, la alternativa, si la alternativa a estas medidas, ¿no? A este gobierno, a estas políticas, son las de Milet y Patricia Burris, desde ya que estamos encantados con estas medidas. También es verdad que, frente a una devaluación del 20%, y donde vemos que los precios, que ya que no los sube el gobierno, ¿no? Pero desde ya que han subido más, creo yo, del 20%, veremos cómo van dando los índices, pero uno va a la carnicería, va a distintos espacios de comercio, y ve que subieron casi el doble, digamos, ¿no? Por lo menos un 50%. Entonces, estamos corriendo atrás, entendiendo que es una emergencia, y tratando de valorar algunos de los puntos, como que creemos que puede ser un poquito un cambio estructural para lo que viene, que en definitiva nosotros siempre creemos eso, para transformar la realidad hacen falta cambios más estructurales. Te invito, Germán, a escuchar a Tolosa Paz ayer, para que más o menos me digas lo que te parece más o menos alguno de estos puntos, es muy breve, Tolosa Paz anunciaba así las medidas para este sector informal. Política alimentaria de la tarjeta alimentar, potencia trabajo, monotributo productivo, cuenta el empleo y refuerza comedores comunitarios, son las cinco medidas que hemos desarrollado junto al Ministro de Economía de la Nación y al Presidente de la Argentina. Bueno, más o menos, ¿qué opinas de eso? Bien, bueno, lo que atañe más a nuestra práctica, digamos, laboral, nosotros somos productores, somos una asociación de productores, ¿sí?, de la economía popular, donde hay muchas cooperativas, muchas unidades productivas, donde trabajan compañeros y compañeras de la economía popular. Ahí, de lo que anuncia Tolosa Paz, lo que más nos repercute es, por un lado, el aumento del potenciar trabajo, ¿no?, donde hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que cobran ese programa, y lo que sí vemos como estructural es lo del monotributo productivo. Primero, por un lado, lo del aumento del potenciar, es, desde ya que se saluda y se agradece, son 10.000 pesos que está aumentando, eso es aproximadamente el 18%, un aumento del 18% para el próximo mes, y después, el aumento que tiene, viste que el potenciar trabajo está atado a los aumentos del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese aumento que en principio iba a ser de 3, 4 puntos, ahora es de 18, ¿sí? Bien. Entonces, y para el mes, para octubre, hay un aumento, o sea, sigue manteniendo el aumento ese de 10.000 pesos, es un bono, ¿no?, no es un aumento, o sea, esperemos que sea un aumento, en donde lo que aumenta para el próximo mes es un 4%, que es lo que aumenta el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Entonces, estamos sumando en estos dos meses un 22% de aumento, pero que, claro, es eso, la devaluación fue el del 20%, que estamos viendo que los precios los venimos corriendo de atrás, ¿no? Es el trabajador, la trabajadora los corre un poquitito de atrás. Pero desde ya que se valora, estamos viendo esto, como hablábamos al principio, la emergencia que estamos, valoramos desde ya esto. Y después, sí, decime. No, justo, creo que te cortaba, porque me interesó lo del cambio estructural del monotributo productivo, porque estoy pensando que le hables a aquel que está en esa situación como la de ustedes, y capaz que no sabe qué hacer, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Qué le recomendás? No, a ver, como vos decías, hay un tercio de los trabajadores de la población económicamente activa que no sabemos ni de qué trabaja, ¿no? es este, entonces, ya hace un tiempo desde los movimientos sociales, pero también desde las entidades productoras, se venía, es un reclamo casi histórico ya a esta altura el monotributo productivo, que lo que hace es saber eso, dónde estamos, quiénes somos los que habitamos en este país, quienes trabajamos en este país. Cuando fue la inscripción al IFE, ¿te acordás que se esperaba que se anoten dos, tres millones argentinos a argentinas y se terminaron anotando como 10, 12, Impresionante. Aparecieron gente que ni siquiera el Estado, el Gobierno tenía en cuenta de que estaban. Después, se terminaron pagando 8 millones de IFES en el IFE 1, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, ahí hay una mirada sobre los que pretendemos que haya políticas públicas, un Estado presente, que hace falta saber quiénes somos, quiénes estamos, cuántos somos, qué estamos haciendo que estamos necesitando. Y lo que hace la informalidad, ¿no? El no estar registrado es que no sabemos, no podemos tener política para quienes no sabemos que existen. Claro, claro. Entonces, ahí el monotributo productivo lo que hace es que cualquiera que tiene un trabajito, que vende, que compra algo y que lo hace en la informalidad, pueda tener el monotributo, ¿sí? Que hoy sería, creo que son 600 pesos mensuales que se tienen que pagar y para los valores que estamos manejando con la inflación es realmente muy poco y que le da, por ejemplo, la posibilidad de facturar, ¿no? Que muchas veces en la economía popular alguien produce algo y se lo tiene que vender a alguien pero que necesita presentar la factura, uno le va a vender a un comercio y tiene que decir en qué se gastó, ¿no? Entonces, esa posibilidad de facturar es una de las cosas que como beneficio, digamos, o como gran valor que se pone. Ahora, eso para quien puede sacarse el monotributo productivo si le conviene o no le conviene, como vos decías, ¿no? Pero para mí lo estructural y lo que venimos planteando es eso, con este incentivo de que vos te anotás al monotributo, tenés la posibilidad de facturar, podés elegir si tenés obra social o no, si querés la obra social hay que pagarla como en el monotributo, pero si no querés tener obra social no hace falta, eso también es porque hay una enorme mayoría de quienes tienen o los programas sociales o mismos monotributistas que terminan acudiendo igualmente a la salud pública, ¿no? Claro. Hay una gran cantidad de monotributo. ¿No les recomendás que se hagan la obra social y tendrían una mejor cobertura o lo ves ahí y lo dejas? El plan médico obligatorio tiene su dice, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, la cuestión es que vos tenés que tener el ingreso para poder pagarlo. Sí, sí, estamos hablando. Claro, yo estaba pensando dentro de todo lo que, de miles de casos, como vos dijiste, no se sabe ni siquiera, pero qué sé yo, los manteros de retiro, capaz que, no sé, capaz que pueden ampliar su oferta porque alguien quiere comprarles y necesita, qué sé yo, o venderle algún, no sé, capaz que le conviene, ¿no? Capaz que... Sí, imagínate, una señora que vive en un barrio popular que hace comida y se la vende a una panadería, a algún restaurante, tal cual. Eso. Bueno, de esta manera le puede facturar y como es monotributo tampoco le genera un gran impuesto al que compra y pasa a ser esa economía que no sabíamos que existe pasa a existir. Perfecto. Esa es la clave. Claro. Entonces, si nosotros podemos hacer que se reconozcan siete millones de personas que trabajan en este país y que no están en ningún lado, qué están haciendo, cómo están facturando, también una vez que estén reconocidos podemos pelear por los derechos para esos trabajadores. Clarito, clarito. Te hago... Es eso. Te hago... No, me quedan tres, cuatro minutos y te quiero aprovechar al máximo más allá de que seguiremos charlando en otras oportunidades. Pero, a veces he hablado con alguien que creo que con ustedes tiene mucho contacto que es una destacadísima economista que es Lorena Putero y también he hablado con cooperativas de carne, de cooperativas de venta de frigoríficos. Bueno, hemos hablado de todo un poco y no termino de entender por qué nunca este gobierno ni los anteriores, no hablo del macrismo porque ya que eso no les importa, nunca terminan de avanzar en la dinámica de generar todo un mercado con ustedes que eliminaría toda esa competencia de los oligopolios que, como ya sabemos, hacen lo que se les da la gana con los precios. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, eso tiene que ver con los modelos del país, ¿no? Y creo que también con los plazos que uno se puede plantear a la hora de ser gobierno. Desde ya, nosotros creemos que las economías regionales, los desarrollos, nosotros podemos tener la capacidad de ser diez empresitas, digamos, cooperativas, cooperativas, uniones productivas, en donde en esas diez pueden trabajar cuatrocientas personas, ¿no? Entonces, se multiplican los puestos de trabajo un montón, mucho más que una gran empresa que con un par de empleados ya resuelve toda la demanda desde su comercio, ¿no? Entonces, desde ya, nosotros creemos que hace falta una mirada más estratégica hacia el sector, nosotros creemos que la cantidad de puestos de trabajo que se genera desde la economía popular y la que se puede generar, hasta pensado en términos más económicos y de la ciencia dura, es más barato. Eso es muy importante, Germán. O sea, ¿ustedes venderían más barato de lo que venden hoy los oligopolios, los formadores de precios? Sí, sin duda, sin duda, los formadores de precios, o sea, y no solo eso, la gran diferencia también es que todo lo que se podría vender, todo el ingreso que podría tener el sector, que hoy lo tiene pero que podría ser mayor, queda en este país, queda en la economía de su barrio, queda en la economía de su ciudad. ¿Tienen un cálculo hecho de cuánto mueven ustedes, más o menos, por año, por mes? ¿Tiene un cálculo? Depende del sector, depende del sector. O sea, imaginate que nosotros tenemos hay cooperativas hasta eléctricas que distribuchen electricidad en pueblos, ¿no? A una señora que vende parties en una esquina, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, eso es muy disímil, pero nosotros lo que vemos es eso, tiene que ver con democratizar también las capacidades. Nosotros lo que, un poco el eslogan que tenemos en nuestra Cámara es el derecho a producir. nosotros queremos también tener derecho a producir, a generar trabajo, a poder comerciar y para eso hace falta, por supuesto, un Estado presente que nivele las desigualdades, ¿no? Porque siempre la más fácil es arreglar con un supermercado los precios y vamos viendo, pero si no vamos al paso anterior de la producción de esos alimentos. O sea, ustedes pueden abastecer, pueden competir con Arcor, con la Serenísima, podrían competir con los grandes jugadores del mercado, ¿tienen bienes y servicios para eso? Desde ya, por supuesto, de la capacidad productiva hay que alcanzarla, ¿no? Es todo un círculo virtual. Pero ya hay casos, por ejemplo, en Chango Más, donde ya se han generado acuerdos para proveer frutas y verduras agroecológicas. Ah, mirá vos, en Chango Más. sobre todo el cordón sur donde se produce, donde ya se está vendiendo y los precios terminan siendo 30% más barato para Chango Más, ¿sí? Y nosotros, porque, ¿qué pasa? O sea, es una economía que está toda despliegada. Los productores chicos terminan vendiéndole a cola de camión, como se dice, al camión que pasa al precio que se le ocurre, ¿no? Y nosotros, organizando esa producción, hemos alcanzado un montón de vínculos comerciales para eliminar esos intermediarios. Bueno, el otro día me enteré, vos corregime, que la mano negra que abortó el mercado de caballito que se iba a hacer ahí en, ¿cómo se llama esta? Era la de Federico Lacroze, ¿viste? Que creo que estaba Samid atrás de eso. ¿Te acordás que había la idea de hacer todo un mercado al lado de la vía enorme? Sí, sí, sí. Bueno, fueron tipos de una fundación que se hacían para decir comerciantes de la zona que no querían los camiones y eran todos dirigentes macristas, todos de Macri y que ahora algunos están con mi ley. Mirá lo que es como Sierra, ¿no? Sí, bueno, el libre mercado a veces sirve y a veces no. Cuando vos le generás competencia a sus intereses ahí el libre mercado no les conviene. Claro, ahí está, tal cual, tal cual. Bueno, Germán, vamos a ver entonces, las medidas entonces las definís como positivas y más comparándote con lo que proponen menos, sin Estado y más ajuste de mi ley y Patricia Bullrich, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es un poco la situación de debate que está en el país hoy donde nosotros lo que creemos es una mirada común de la población, digamos, ¿no? Y no es salvese quien pueda que algunos la vivieron más en el pasado, otros menos, pero que ya pasó en este país y sabemos lo que pasa y que quizás, o sea, yo soy un, yo tengo un valor bastante positivo de este gobierno a pesar de la situación actual, entendiendo el contexto, ¿no? Creo que ha tenido el mayor problema, más problemas, no digo que no haya tenido problemas económicos, ¿no? Pero yo creo que ha tenido más problemas políticos que económicos este gobierno y que todas esas crisis políticas, de internas, de traspíes, de debate interno que era público hizo que hoy también la gente, nuestros vecinos, vecinos, nuestros trabajadores, trabajadoras, esto nos cruza a todos, ¿no? y tenemos un cansancio sobre alguna de esas cosas. Y bueno, eso nos lleva a este lugar que tenemos hoy en donde la necesidad de cambio, de un futuro distinto, siempre venimos corriendo atrás, no hacemos cambios estructurales, nosotros también. A ver, no me asustés mucho, pero vos que conocés mejor que nadie este sector de la economía popular, ¿cómo le fue a Miley ahí? No, no, bien, 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 claro, es que, ¿por qué no? O sea, porque también hay algo que tener en cuenta que cuando se habla del Estado y nosotros estamos diciendo que hay 8 millones de personas que ni siquiera tienen un monotributo, ¿no? Que decíamos recién, ¿de qué derechos laborales estamos hablando? Vas a perder las vacaciones, le decía un pibe de rápido. Claro, ¿qué relación con el Estado? ¿Qué aguinaldo? No, ¿qué educación? O sea, ninguna tampoco, ¿no? ¿Qué salud? Es complejo, es complejo. Ahora, lo que es, entonces hay mucho enojo hacia esta realidad. Lo que esperamos y estamos debatiendo, nosotros estamos haciendo muchas reuniones, charlando, eso, intracooperativas, para debatir y tener en cuenta de que más allá del enojo, eso, pensar siempre qué país queremos y quizás no votar desde las tripas sino también un poco más desde la cabeza, ¿no? Sí, porque me imagino que para ustedes debe haber tenido que cambiar el chip porque me doy cuenta que el gobierno se desgastó aún en las internas, como bien decís vos, con el loafer, con el fondo monetario, con el imperialismo, con Martínez de O, con Cavallo, y la mayoría de los sub-40 no saben ni quién es Martínez de O, ni vivieron lo de Cavallo, ni les importa, entonces ahí hay que cambiar la perspectiva, me imagino, también, ¿no? No, no, sin duda, no solo ni sub-40, y los sub-25, ni hablar, ni hablar, ni siquiera el kirchnerismo ha sido parte de su vida, claro, claro que es difícil, y el despertar hoy, lo que en un momento representó, entiendo yo, el kirchnerismo, de rebeldía, de justamente pelear en contra de los poderosos, digo, titulando, por supuesto que es complejo, hoy no lo está representando porque estamos a la defensiva, entendiendo, porque es difícil entender que tenemos que pagarle al FMI, ¿no? Que en su momento, mismo yo, cuando era más jovencito, en el 2001, votaba en las asambleas barriales que no había que pagarle al FMI, ¿no? Claro. Bueno, y eso es lo que está pasando también en nuestra sociedad, donde dicen, che, esto no va, bueno, esto no va, esto no va, esto no va. Hay que tomar ese trabajo de explicar y yo creo que se va hasta empezando a entender que, más allá de los errores, digo, por lo que hablamos para adentro, ¿no? Con nuestros compañeros, compañeras, que han votado a mi ley también. Sí, sí, seguro, seguro. Que, bueno, que hay que pensar un poquito más allá. Y poner en valor también todas las cosas que se van haciendo. Y como decimos, estas medidas las ponemos en valor. Nos gustaría que sean más, mejores, como todo en la vida. Pero, bueno, estamos en esta situación, es lo que tenemos y hay que pelear y dejar todo también para poder tener un gobierno que podamos seguir dialogando, ¿no? y que no nos deje tirados a ver cómo nos salvamos cada uno por su lado. Clarito, clarito. Germán, un gusto como siempre, te mando un abrazo. Bueno, Jorge, muchas gracias y sabes que puedes contar conmigo. Desde ya, lo mismo. Bueno, el presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, 8 millones de personas, creo que ha sido muy claro. Germán Sartori, lo importante, valoramos las medidas que hacían falta en un momento muy complejo donde la alternativa de Milley y Patricia Bullrich es la ausencia del Estado y más ajuste. Clarito.